Continuamos con la disertación, la tecnología al servicio de la gente a cargo del presidente de Trans, Industrias Electrónicas, Sociedad Anónima, el señor Alfredo Eimer. Bueno, buenos días a todos. Gracias Rodolfo por la invitación a participar. Realmente he aprendido mucho en este día y medio. Fue muy útil, así que muy agradecido. Mi nombre es Alfredo Eimer, soy responsable de Trans, Industrias Electrónicas. Bueno, y una de las cosas que he aprendido es que este título no es nada original. Es lo primero. Y lo segundo, que con lo poco original que es, debería haber sido dado el primer día. Con lo cual, espero que en la próxima poder usufructuar este nuevo aprendizaje. Por lo tanto, cambio sobre la marcha al título y prefiero poner compromiso, nuestro compromiso. Inevitable una breve reseña para los que no nos conocen o no tienen un panorama de lo que somos. Vamos a cumplir 30 años el año que viene. Por ejemplo, por eso creo que hemos dejado de ser adolescentes y entramos en la adultez. La experiencia nos fue muy útil realmente y hemos aprendido y seguimos aprendiendo de qué es lo que se requiere, cómo deberíamos actuar o responder ante estas nuevas exigencias. Estamos en Buenos Aires, inevitable. También tenemos sucursales operativas en Córdoba y San Luis, que los negocios nos llevaron allá. Uno de los compromisos es venir acá a Neuquén, probablemente, y atacar desde acá, primero servir a nuestros clientes cercanos como La Pampa, que tenemos muchas actividades, y atacar acá a la Patagonia, que hasta hace poco tiempo la teníamos bastante descuidada. Densidad, planes, dejanía, bueno, todos esos factores que obviamente, lamentablemente, hay que hacer una ponderación comercial. Y nos fuimos a Chile antes que a la Patagonia. Íbamos a ir a Perú y estamos supliendo esta idea de hacer hincapié, primero, más hincapié en el país antes de saltar a otros que aparentemente tienen muchas oportunidades de implementación. Somos alrededor de 100 personas, de las cuales 60 somos profesionales, y 30 son, porque no es el caso mío, certificados en los principales vendors que nos acompañan proveyéndonos de la tecnología y que requieren una capacitación muy importante y permanente. Nosotros, en la antigüedad, nacimos como fábrica, y eso nos dio una capacidad de investigación y desarrollo que, por cultura, la seguimos manteniendo, y que hoy nos permite hacer desarrollos a medida, cuando los productos hechos para otras latitudes no se condicen con las necesidades locales. Bueno, intentamos resolver este tema. Y este es un corte de nuestra actividad, comparándola con cómo fuimos adquiriendo conocimiento y tecnología en cada área de actividad, en cada área de negocios, en función del tiempo. Esto es un tren que no para, la única manera que nosotros entendemos, hay una elección comercial. Conocer mucho de algo y ir expandiendo la cartera de clientes sobre ese tipo de producto. Y la otra es tratar de mantener la cantidad de clientes que uno puede razonablemente atender, que en nuestro caso están abajo de la centena, pero en cambio, aumentar la cobertura que tenemos con cada uno de ellos. El cliente tiene muchas necesidades y es muy difícil ser abarcativo y darle cada una de esas necesidades, suplirlas con la calidad que espera el cliente y poder mantenerlo. Cada nueva actividad es un riesgo, porque uno pone en riesgo al cliente con todo lo que le vendió antes, que lo hizo muy bien, pero ahora es un nuevo desafío. Nosotros tomamos ese camino como estrategia comercial y seguimos tomándolo. Queremos abarcar cada vez más tecnologías para los mismos clientes. Eso tiene una ventaja desde el punto de vista comercial, pero lo explico para que nos entiendan un poco más, es que en cada uno de ellos nosotros estamos como lo que llaman los americanos early adopters, es decir, tenemos la primera entrada en esas tecnologías donde hay mucho valor y donde hay poco conocimiento o dominio público del conocimiento. A medida que va pasando el tiempo, eso se vuelve de dominio público el valor disminuye y la única manera de proveer ingeniería es realmente quedarse en la cresta de la ola tecnológica. Eso es lo que intentamos hacer y hasta ahora hemos hecho con éxito. Entonces, si hacemos una breve recorrida, empezamos con desarrollos para nosotros, desarrollos especiales que usufructuamos en nuestros propios productos. En la época que empezamos con cableo estructurado, en 1989, no parece hace mucho, pero en 1989 no se conocía ni el término, se usaba una palabra, Systemax. Era lo único, era el que lo había inventado, lo había inventado AT&T, era uno de sus patentes y era el único término que conocían. Es decir, no lo hacía cualquiera, lo hacía gente que tenía instrumental, primero, una cosa que era de locos, un instrumental para un cable, nadie lo pensaba que se requeriría siquiera. Por supuesto, la fibra no se soñaba. Red de acceso, redes de datos y sistemas de acceso, nosotros fuimos los primeros que instalamos en el país una red switchada. El cliente fue Techin. Cisco todavía no había ni decidido entrar en el mundo de los switches, solamente tenía routers en aquella época. Después compró Calpana en el 93 y empezó a entrar lentamente en ese mundo. En Argentina no hay muchos early adopters. Techin sigue siendo uno de ellos, hay otros, ¿no? Las petroleras, hay muchos, pero no hay muchos early adopters. Entonces, la aventura conjunta que se hizo fue realmente muy importante en la antigüedad. Cuando empezamos con wireless, en esa época, bueno, acá tenemos un testigo de eso, había empresas absolutamente focalizadas en radioenlaces. Lo único que hacían era radioenlaces. Era impensable que una empresa de radioenlaces en esa época pudiera hacer una red de acceso, una estructura de sistemas de acceso. Eso no era su metier. Nosotros, con el afán de complementar nuestra provisión con sistemas que pudieran ir empujando a dar una provisión o una cobertura total, nos metimos en este tema. Y actualmente proveemos de enlaces SDH, más o menos el 75% de los enlaces troncales que utiliza Telecom en el país. Es una actividad muy importante y muy compleja por la ingeniería que conlleva eso. Son enlaces SDH desde 1 más 1 hasta 8 más 1, 9 más 1, hay alguno todavía más grande que eso. Bueno, los enlaces SDH se clasifican de esa manera y toda la telefonía fija de Telecom va por estas troncales. Y ahora lo están coutilizando para la telefonía móvil. Son enlaces de 155 megabits por segundo cada unidad, cada as del enlace. Luego entramos, cuando vino el decreto 764, de alguna manera desregulación o regulación atrasada de las comunicaciones públicas, entramos con servicios públicos de telefonía. Servicios públicos de telefonía eran los tres grandes que hacían eso y nada más. Y le proveían exclusivamente a las cooperativas, el 95% lo proveía a Siemens y los otros grandes proveían solamente a los operadores. No había otro mercado. A nosotros nos pareció muy interesante este despliegue de nuevos participantes y construimos una división que mirara específicamente a las cooperativas con sus necesidades. Y a partir de eso, recién atacamos la telefonía corporativa, es decir, de las empresas, a la inversa de todo el mundo. Y la razón es que lo nuevo, lo difícil, era la telefonía pública y la telefonía corporativa pegó el salto un poquito después con la inclusión de IP en la inclusión que fue un cambio cualitativo de la tecnología aplicada y en donde el poder de decisión cambió del gerente de comunicaciones al gerente de IT. En ese cambio de poder nosotros nos subimos viniendo con un background muy importante en la parte de IT. Bueno, y así siguiendo, en el 2003 los centros de contacto se desarrollaron básicamente porque el costo de mano de obra medido en dólares era muy económico en Argentina, es un mercado que se mueve rápido, cambia de país rápidamente, y el costo inmobiliario era más barato aún, referido a los países vecinos. Con lo cual, entre los dos, se suma el 88% del costo de un contact center. El 12% restante es tecnología. Entonces, con la tecnología uno puede mejorar el otro negocio, el otro gasto más importante que es el costo de mano de obra, disminuyéndola, permitiéndole movilidad, y eso fue la llave de nuestro negocio. Entonces, cómo armar un negocio rentable para el dueño del contact center en un ambiente que estaba un poco chato, no había novedades. Actualmente hemos perdido competitividad y se nos fueron muchas sillas a Chile, a Perú y a Colombia, y el único conductor, así el único driver de este sector es la exención impositiva. Entonces, primero hubo exención en Córdoba, después hubo exención en Tucumán, después en Salta, ahora en Chac. Y nosotros estamos mudando los centros de un lugar al otro, son la misma gente, pero en otro lugar, pero requiere una inversión mucho más sofisticada para poder moverse rápido a donde convenga en cada momento. Neuquén no tiene esta política, entiendo, ¿no? Es una política que realmente movió mucha gente. Nosotros tenemos acá, instalados en el país, alrededor de 48.000 sillas, que realmente en Buenos Aires una silla se multiplica por 2,2 la cantidad de personas que se sientan en la silla. Por los tres turnos y por el sábado y domingo, por lo que fuera, 2,2, 2,5 estamos de promedio. Así que es un montón de gente, estamos hablando de 150.000, 130.000 personas que están transitoriamente en ese trabajo. Un trabajo muy degastante, pero transitoriamente porque en general son estudiantes universitarios y lugares donde están cerca a un acceso universitario es un lugar ideal realmente para colocar. Un año y medio es el promedio de vida de un agente en un call center antes de que se vaya. Con la llegada de... Creo que el disparo fue la ley de medios, que permite de alguna manera la obtención de licencias por parte de las cooperativas, lo cual estaba vedado. Entonces lo que yo me junté acá en el 2009, es realmente redes que se hicieron de gobierno, en el caso de esto se hicieron varios en la provincia de San Luis, que hicimos nosotros. Pero el gran despegue vino después, en el 2012, cuando la mayoría de las cooperativas pidieron la obtención de la licencia. Hay muchas que ya la han obtenido, otras que están a punto de ser obtenidas. Y se subieron a este negocio en competencia con los operadores tradicionales, que en general estaban con tecnología obsoleta, con una calidad deplorable, y en un ámbito cómodo, de no competencia, y bueno, ahora están en desventaja. Las decisiones cuesta tomarlas, es decir, la mayoría de las cooperativas trabajaron dos, tres años antes de empezar a hacer. Es decir, son decisiones lentas, realmente. Y bueno, últimamente con la telepresencia, que es una tecnología vieja, no tiene nada novedoso. Yo en el 94 vi mis primeras experiencias de telepresencia, que eran inusables, era una cosa para divertirse, nada más, no aportaba nada. Ahora, con estas nuevas experiencias inmersivas, es decir, que uno se siente adentro, hay que vivirlo, hay que tener una telepresencia en la cual uno discuta activamente un tema entre uno y dos lugares, y se empieza a dar cuenta de que se cayeron barreras en la discusión. Eso es lo que llamamos inmersivo, uno se siente adentro, realmente. Con eso, han empezado a ser usadas las telepresencias como un medio para dar otras cosas. Ahora, vamos a hablar, pero ya no es una tecnología en la que uno se divierte, el argumento de las telepresencias durante 20 años fue, se ahorran viajes, ya es anecdótico, nadie busca ahorrar viajes, tampoco se busca el ahorro de tiempo, de la movilidad, está en otra cosa, está en poder hacer cosas que antes no se podían hacer, realmente. Y, bueno, data center que siempre existió, nosotros ahí empezamos a acompañar a Cisco, empezamos a aprender de Cisco una nueva mirada del data center, que ya no era un cúmulo de cosas distintas que había que proveer para que en un todo se pudiera llamar, organizar y utilizar como data center, sino que Cisco la proveyó de una visión distinta, mucho más integral, que me entusiasmó particularmente cuando lo vi, y empujé a la empresa a esto, y la verdad que nos está dando un resultado increíble, creo que es un cúmulo, no tiene límites realmente de crecimiento. Bueno, ARSAT fue uno de nuestros clientes principales en una parte de la provisión de este monstruo que está en Benavilla. Y ahora lo último, también, nosotros hicimos DWM lo que se llama Short Hole, que es así de corto alcance, con aplicaciones de almacenamiento de storage, de SAN, Storage Area Network me refiero, y seguimos haciendo, pero ahora Cisco tiene una nueva visión también de lo que es DWM, ya no es más capa 1, ya no es un layer sobre el cual se disponen otras redes, ahora la red interactúa con el DWM, un concepto nuevo, donde la capa 1, 2 y 3 es una cosa mezclada, que no sé dónde está la diferencia entre uno y otro, y esa visión creo que es novedosa, y creo que va también a producir un hito en el cambio. Bueno, esto es lo que facturamos, 33 millones de dólares, aproximadamente, con una línea de crecimiento que vino no de vender más de lo mismo, sino de vender más cosas, más de lo mismo también en algunos casos. Y otras, bueno, han perdido importancia como cableado estructurado, nosotros no somos una empresa ahora que hace cableado estructurado, salvo que sea un proyecto integral donde haya que proveer cableado estructurado, y bueno, ahí vamos a ser más competitivos, pero si solamente vendemos cableado estructurado, no nos va a interesar. Bueno, para simplemente que se ubique a lo mejor en lo que hacemos, de ese 100% de 33 millones de dólares, nosotros atacamos cuatro mercados groseramente divididos, cuatro mercados. El sector público, que empezamos en el año 2000, o en 1999, creció muchísimo y ahora abarca el casi 40%, el 40% de nuestra facturación. Muy importante. Las cooperativas, en función de porcentajes, son alrededor del 10%, pero son muy divertidas, es una cosa totalmente distinta a lo que yo me imagino como un negocio normal. Entonces, bueno, somos muy afectos a seguir por ese camino. 15% es alrededor de, o 20% sería el sector carrier, service provider, cada vez más demandante de tecnología, y cada vez con más interés que el integrador le resuelva problemas. Antes, ellos resolvían todo, y nos decían todo. Nosotros solamente decíamos, le tomamos la especificación y le proveíamos. E intentábamos cumplir, que es lo que voy a hablar ahora. Pero ahora ya no es así. Ahora ya requieren ingeniería, servicios profesionales, migraciones, cosas que no sabíamos ni qué era, las migraciones, el cambio de tecnología, bueno, en caliente, ¿no? Es decir, están usando la tecnología y quieren migrar. Bueno, una cosa complejísima, realmente por el nivel de exigencia que tienen. La marca más o menos el 20%. Y el restante, 30 monedas, es el sector privado. Y en el sector privado, la actividad más importante, a su vez, son contactos. Entonces, bueno, nosotros, ¿cómo nos definimos? Si yo definía a Trans, explicando algo, lo primero que decía es, nosotros somos constructores de infraestructura. Yo me sentía constructor de infraestructura. Si a mí me dicen qué es lo que tengo que hacer, yo lo hago. Bien, pero hago lo que me dicen que tengo que hacer. Es decir, que el conocimiento de qué hay que hacer estaba siempre del otro lado. No estaba de mi lado. Yo no asumía esa responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y esto es servir al grupo IT del cliente. El cliente, y particularmente no el cliente. La parte del grupo de IT, del cliente, me decía lo que yo tenía que hacer. Eso significa, me especificaba y me controlaba. Y yo tenía que cumplir la especificación en tiempo y forma, mantenerlo funcionando y respetar el SLA. Pero yo no veía nada más. Este es un pacto tácito que no lo vi claro hasta hace poco. El pacto es, vos me compras lo que querés como si fuese un comercio, yo te lo proveo, vos controlás de que lo que yo te proveo es lo que vos me dijiste, no lo que vos me dijiste, lo que vos me dijiste que querías que yo haga, y a partir de ahí es tu propiedad. Vos lo operás, vos le sacás el jugo, vos verás si recuperás o no la inversión razonable y no me tenés nada que reclamar. Sos el único cliente que yo tengo que servir. Nunca aceptaría que después me dijiste la verdad que lo que compré no es lo que yo necesitaría para mejorar lo que fuere. Me especificaste eso y yo cumplí. Y si no cumplía, me lo ibas a reclamar, así que yo no podía estar. A lo sumo a veces sugeríamos algo, pero con tibieza, porque el cliente se puede ofender, por un lado, y por otro lado no era nuestra incumbencia. Entonces era una lucha interna, ¿no? Una lucha interna complicada esa. ¿Qué hacía el grupo Haití? Tenía un cliente interno, que era el definidor de las necesidades. Tenía que interpretar qué le estaban diciendo, quizá en otro idioma, no en un idioma tecnológico, y volcarlo a algo, a una estructura. Nosotros no conocíamos a esta gente. Y esta gente, a su vez, tenía una responsabilidad, que es mejorar el negocio de la empresa. Lo que hace la empresa. La etimología de negocio es negar el ocio, es lo positivo, lo que hace en forma activa. Ese es el negocio. Por ejemplo, en un supermercado, el negocio, ¿cuál es? Tener la habilidad de comprar mejor, retener a los clientes, hacer que vuelvan, aumentar el ARPU de cada cliente, que cada cliente gaste más, mejorar la cantidad de clientes en un ambiente muy agresivo, y bajar costos, poder armar sucursales rápido. Ese es su negocio. Los definidores de las necesidades establecerían que eso significa mejorar la seguridad para que no haya robos. Los definidores del grupo IT especificaría el tipo de cámaras que quiere. Y yo las instalo. Y le instalo el sistema que mejor resuelve la especificación que me dieron. Muy lejos del otro lado. Si algo quisiéramos que nosotros finalmente redundara en el negocio de clientes, la verdad, sería casual. Si nadie se equivocó en el camino, todo se cumple. No es lo lógico, porque no se ve. Y es muy difícil pensar, mejorar algo que uno no sabe qué quiere. Esa es la situación actual en la mayoría de los casos. Es decir, cumplir el requerimiento, me pongo en integrador, ¿no? Obviamente. Cumplir el requerimiento, hacer la correcta puesta en funcionamiento, y disponer del SLA solicitado, o sea, el agreement, decir, bueno, si se rompe tengo que arreglarlo un día, no un día. Bueno, ahí podría discutir y decir, si vos me pedís que lo haga en cuatro horas, yo te aconsejaría poner redundancia. Entonces, bueno, quizá el IT manager me dice, bueno, poner redundancia de fuente, y yo me refería a un esquema redundante. Entonces, bueno, se transa en algo que da el presupuesto, todo al revés, ¿no? Todo el presupuesto ya está fijado. Es decir, esto típicamente es así. Entonces, acá les quiero contar simplemente la experiencia que tuvimos. Y la verdad que la mayoría de los casos no fue una experiencia buena. Nosotros en el 2000 empezamos a atacar el sector público con la moda de ese momento tecnológica. Que era, primero, los recursos que proveían de algún organismo multilateral, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD, lo que fuere. Y se usaron esos recursos para, con el título de mejora de gestión, armar redes ciudadanas, que se hicieron, estas las hicimos nosotros, del 2000 al 2008, más o menos. Hay desde 50 puntos hasta 150 puntos de interconexión, que típicamente eran edificios, bueno, en algún caso llegó a 200, 500, que eran edificios de gobierno, y que el gobierno, o provincial, o municipal, pensaba para darse servicio a sí mismo. El único, la única inversión que hacía gobierno, era mejorarse como corporación, no como gobierno, como corporación. Es decir, tenía sucursales, digamos, que son sus propios edificios distribuidos, tenía que mejorar su gestión interna, aumentar la comunicación entre los mismos funcionarios. Y, bueno, si había otra función que se podía derivar en algún servicio del ciudadano, absolutamente accesoria. La mitad de estos, no voy a decir cuáles, pero la mitad de estos exactamente, hoy no está en operación, o sirve al principio original. Es decir, no sirvió para nada la red ciudadana, podría haberse armado vínculos a través de un prestador y el resultado hubiese sido el mismo. Es decir, no hubo ningún plus a la ingeniería. Y a nosotros nos frustró. Algunas dejaron de usar porque dejaron de tener mantenimiento, se cortó una fibra, hay de todo, en estos casos hay de todo. Mirándonos desde otra óptica. Nosotros cambiamos la forma del negocio, no las áreas de negocio, la forma de hacer negocio desde que nacimos hasta la fecha y seguimos cambiándola. Pensamos como fábrica, seguimos vendiendo productos, después nos dimos cuenta de que los productos solo no servían para gran cosa, había que agruparlos y no hacer una solución, es decir, ser integradores. Ofrecemos soluciones. Después, bueno, la moda de tercerización que ya pasó, pero en un momento fue muy activa. Después, proyectos llave en mano, ya una solución no era suficiente. Una solución de un radioenlace con los mástiles, con las antenas, con la energía, con todas las provisiones, los rectificadores. Bueno, eso es una solución integral. Pero bueno, dentro de una red provincial es un hito más eso. Entonces, había que hacer proyectos llave en mano en los cuales se enlazaban todas las soluciones para terminar armar un proyecto. Finalmente, bueno, servicios... Ups, servicios profesionales. Y ahora estamos en la parte de entender la mejora del negocio. Bueno, se me salió algunas cosas. Estas son las redes provinciales que hicimos o estamos haciendo, o en el caso de Misiones estamos en la etapa de firma del contrato. La FIP no es una red en sí misma, pero funciona casi como si lo fuera, casi como una red provincial. En este caso, Chaco, Formosa, Misiones, están dentro del programa que habló Ignacio sobre la mano de largo alcance dada por las provincias para que realmente la red de ARSAT sirviera al objeto. Obviamente, si no, no llega. Me están apurando. Ya, 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 ya. Las otras redes, la PAMP, San Luis se hizo con fondos propios, la PAMP con fondos de la Nación, pero fuera del contexto de las redes provinciales como cola de ARSAT, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se hizo con fondos propios, una red entre paréntesis, no pertenece al esquema, pero tiene 600 nodos, es decir, una red. Chaco tiene 60. Entonces, estamos para poder comparar la complejidad de algo chiquito y la complejidad de algo grande en la distribución geográfica, pero pequeño en la cantidad de tráfico. Y San Luis, bueno, tiene una historia vieja en la cual nosotros servimos mucho. Acá, en estas redes, nosotros intentamos corregir el error de las ciudades, de las redes ciudadanas, e involucrarnos, involucrarnos en el resultado. Es decir, lo que contó Ignacio, de qué es lo que tiene que... el papel que juega el Ministerio y el papel que debiera tomar la provincia o la ciudad, que es algo muy bien organizado, pero visto del gobierno central. Las provincias no entienden... Tenken es una excepción, la mayoría no entiende nada. Ve como una gran posibilidad económica y nada más, y trata de obtener el mejor rédito posible de esa ventaja que recibió de alguna manera. Entonces, la definición de por qué, para qué, cómo puedo evolucionar, qué servicios, cómo diseñarla en función de lo que la gente le va a exigir realmente, no la tienen, no se la puede pedir. Entonces nosotros jugamos o intentamos jugar un papel de articulación de acá, de alguna manera, para ayudar a que todo salga bien y que nosotros hagamos la obra, por supuesto. Pero además, que sirva. Porque si no sirve, no va a crecer, va a ser un agujero en nuestro currículum. Yo rara vez muestro las ciudades, porque realmente no me aportan nada. Si muestro lo que están haciendo, la verdad, es menos todavía. Entonces, estamos activamente trabajando de esta manera. Bueno, esto es el rol. Nosotros distribuíamos, luego integramos, llave en mano, y ahora mejora del negocio. Si uno mira el valor agregado, el valor agregado va aumentando. Aumenta por aumento de tecnología, la curva aumenta por aumento del valor agregado, de qué se aporta en cada caso. Y de la cantidad, obviamente. Entonces, es fácil hacer soluciones. Nosotros las hicimos y la verdad que eran casi automáticas. Era una estupidez. Desde el punto de vista de ingeniería era poco desafío. Mejorar el negocio es muy difícil. Muy difícil. Nosotros aprendimos en la mejora del negocio en tres verticales, ¿cuáles realmente? En tres verticales solamente hasta ahora. Una es la cooperativa, fue la primera. ¿Por qué? Porque la cooperativa nadie entendía nada, ni la cooperativa. Todos querían hacer y no sabían qué hacer, ni para qué, ni cuál era el negocio. Entonces, nosotros empezamos desde armar el caso de... Me refiero, no a la cooperativa que estaban desde antes, sino a las cooperativas que nacieron con el decreto 764. Acá tengo una cooperativa, si no me puedo ofender. Tienen experiencia. Y son clientes nuestros. Pero me refiero a las cooperativas que eran eléctricas, de servicios públicos, proveían cualquier cosa, y se me abre una oportunidad, ¿qué hago? Entonces, bueno, de escuchar a los presidentes de las cooperativas, hablar de cómo retener a los jóvenes, de que sus hijos se queden en los pueblos, que era un cambio realmente. Que el verdadero objeto no solo era ganar plata, era servir. Si las cooperativas fueron nuestro primer acercamiento al servicio público, que no lo tomaban las municipalidades, lo tomaban entidades que eran los ciudadanos agrupados de otra manera. Entonces, esos fueron los primeros que entendimos de punto vertical. Los ayudamos de todas maneras, y la mayoría de los que ayudamos, finalmente les proveímos la tecnología a nuestro juicio apropiada. Es decir, nosotros queremos vender, pero entendemos que tenemos que ayudar para poder vender. Porque solo esto no es una demanda espontánea, inmediata. El otro segmento fue contact center, con este cambio que se provocó en Argentina, que fue una oportunidad increíble, desapareció el costo de mano de obra, y venían de Europa, nos invadían los contact centers de Europa para servir a Europa, Alemania, cualquiera. Se hablaban todos los idiomas, acá un país culto, tenemos todo, todo para hacer. Y se instalaron el triple, se multiplicó por tres la cantidad de ciencias. Los entendimos. Podemos hablar con el dueño del contact center y decirle qué requiere, qué necesita, cuándo, cómo, para ganar, qué, entendemos la idea. Y el tercero empezó a transformarse en el sector público. Al principio no, como mostré, cada vez más estamos entendiendo cómo funciona el sector público. Ups, me fui acá a la idea. Pero la idea que de alguna manera estoy proponiendo es esta, es decir, que hay un negocio, cualquiera que fuere, y se debería trabajar más mancomunadamente en las definiciones. Porque el conocimiento no está en bolsas, no está en islas. El que define necesidades es el que las interpreta y el que las ejecuta. Eso es falso. Hoy todos intervienen en algún aspecto. Y la responsabilidad de esta manera quedaría, nosotros quedaríamos involucrados en el objeto, que creo que sería lo bueno. Es decir, es esto, ayudar a resolver las necesidades mediante la tecnología, pero las necesidades, que es un punto, asegurando que se logre el objetivo, a menudo en la secuencia de objetivos, pero que se logre el objetivo, no que la tecnología funcione, proveer de tecnología. ¿Qué vale es el negocio en el sector público? Uno, servirse a sí mismo, lo vi acá, porque es obvio, es funcionar como una corporación intentando mejorarse, bajar sus costos, mejorar su eficiencia, su productividad, obtener información, que fue lo que escuché acá ayer, obtener información, mejorarse. Y lo otro es mejorar la vida de la gente. Es decir, está claro que tiene que mejorar la vida de la gente. Bueno, nosotros estamos empezando esta actividad y nos está yendo muy bien con esta nueva visión. La definición de las necesidades, bueno, si necesidades son infinitas, maneras de abarcarlas, es infinito esto. Entonces, bueno, hay que poder definir, cuando me refiero necesidades, es el conjunto de necesidades inmediatas, las inmediatas, las futuras, el área geográfica, eso me refiero con necesidades. Es obvio que hay que mejorar la salud, la educación, seguridad, bueno, son obviedades. El tema es cómo, cuándo. Entonces, hemos hecho muchas experiencias, y acá voy a dejarlo, y con mucha satisfacción. Lo que vos comentaste, por ejemplo, Cedronar, estamos en proceso de ser adjudicado, lo que esta licitación que comentó Ignacio, de proveer sistemas inmersivos de telepresencia a los puntos donde se han definido, digamos, en principio los NAC, los centros de conocimiento, pero mirando la aplicación, no solamente mirando el medio, haciendo la carretera que vincule las dos localidades que queremos recorrer. Proveyendo software, sistemas, gestión, en muchos casos, hecho por nuestros partners, para que desde cualquier punto remoto se pueda hacer entrevistas psicológicas, psicoanalíticas, de apoyo, para recuperar e incluir a un drogadicto. Con un sistema que permita el seguimiento, permita a distancia resolver exactamente lo mismo que hubiese resuelto con presencia física. Muy complejo por la gestión y por las regulaciones. En el caso de salud, bueno, ustedes tienen una experiencia fenomenal, o fueron los primeros acá en Neuquén de conectarse con el Garrahan, y ahí yo siento que el éxito provocó el fracaso. Es una locura, pero fue así. El tremendo éxito que tuvo eso... Ya bueno, ya corto. Termina la idea, termina la oración. El éxito que tuvo el sistema de poder hacer dermatología infantil a distancia, desde los centros de conocimiento en Buenos Aires, del Garrahan, haciendo toda una experiencia complejísima, primero en el Garrahan, donde se puso un laboratorio dermatológico al lado del otro, para asegurar, vinculados por televisión, por videoconferencia inmersiva, solamente para probar que médicamente el resultado era el mismo. Meses haciendo eso. Que dos grupos de Garrahan exactamente iguales diagnosticaran el mismo, lo mismo, a distancia, uno al lado del otro, que presencia. Luego la experiencia realmente remota a distancia, lo que me parece a mí, desde que hablé con mucha gente, me parece extraordinario el éxito. Se empezó a difundir por el país, los médicos no daban abasto. Entonces se restringió, ya no se hace más diagnóstico de distancia. Ahora que se hacía, en la segunda instancia, una interconsulta. También se llenó. Hubo tanta interconsulta que tampoco se hace interconsulta, se hacen ateneos ahora. Y los ateneos están a punto de convertirse en capacitación a distancia. Es decir que, salió también que salió mal. Es decir, realmente es muy difícil un proyecto público continuarlo en el tiempo. Realmente, bueno, acá me cortaron, así que voy a dejar todo lo demás pendiente. Pero bueno, para el próximo evento. Bueno, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.